Eso es lo sé todo y usted coincidirá conmigo, el tema más serio para los puertorriqueños sin duda es su seguridad. Merece atención escuchar el temor de salir a las calles por la alta criminalidad que nos arropa todos los días y cada vez acrecenta más el cuestionamiento en las funciones de las diferentes agencias de seguridad. La persona a responder estas preguntas es el señor Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, sombrilla que reúne a seis agencias de emergencia sumamente importantes, entre ellas la Policía de Puerto Rico. Pero cabe destacar que nuestra producción invitó en sinnúmero de ocasiones al señor Torres a este programa y los esfuerzos fueron infructuosos, declinó nuestra invitación por medio de su oficial de prensa. Pero esto no a Milana, nuestra responsabilidad y fuimos más allá. Buscamos la experiencia y el conocimiento. Entrevistamos al exdirector de manejo de emergencia y emergencias médicas, Heriberto Sauri, y mediante su entrevista entendimos muchas cosas que hoy son grandes problemas de seguridad para nuestro Puerto Rico. Esta fue su primera reacción a la primera pregunta. Veamos. Cuando usted repasa, evalúa sus tiempos, ¿verdad?, de trabajar en lo que fue el manejo de emergencia, en la oficina de seguridad pública, emergencias médicas y lo que tenemos al día de hoy, Heriberto Sauri, ¿cómo lo puede describir en una sola palabra? Horrible, horrible. Están reaccionando y están sobreviviendo. La sombrilla del DSP fue creada bajo la administración de Ricardo Rosselló en el año 2017. El primero en dirigirla fue el muy bien recordado Héctor Pesquera, ¿se acuerda? Antes de culminar el cuatrienio, fue calificada como ineficiente y un error su creación. Tanto así que el presidente de la comisión para aquel entonces, Henry Newman, reconoció debía ser disuelta. Es muy recordado como la señora María Conte condicionó su contratación exigiendo que el Instituto de Ciencias Forense, mire, no podía estar bajo el DSP. Petición que le fue concedida. Cinco años después, al día de hoy, a juzgar por nuestra realidad, le preguntamos a Sauri si aún debe ser disuelto el DSP y nos respondió que sí. Pero explica las razones. Primero, no ha cumplido la función que se le delegó en ley. Segundo, ya se está convirtiendo en una agencia más en términos de crecimiento, en términos de la cantidad de personal, en términos de las funciones que está absorbiendo que realmente no le corresponden, en términos de los atrasos administrativos y operacionales de las diferentes agencias bajo su mando. Primero. Segundo, porque no hay un liderato adecuado o efectivo en términos de la figura del secretario de Seguridad Pública. Han afectado el estado de ánimo de los empleados, el personal que está bajo esta agencia, bomberos, policías, emergencias médicas, manejo de emergencias, funcionarios de seguridad pública y los demás que trabajan en el área administrativa. Eso pudiera responder la ausencia de Alexis Torres hoy. Heriberto Saurí va más allá y ante nuestras cámaras. Reconoce que quien único, escuche bien, puede detener y resolver la situación de seguridad en el país es el gobernador. Por lo que le confiesa a viva voz a Pedro Pierluisi, lo que parece a estas alturas desconocer que está ocurriendo dentro del DSP. Escuchemos. El sistema, y hablo del sistema entre el DSP y el gobernador, que quizás no le está llegando la información completa al gobernador, porque yo estoy seguro que si él tuviese la información que muchos conocen del funcionamiento del DSP, ya él mismo lo hubiese eliminado. ¿Qué no conoce el gobernador? ¿Qué está pasando? Primero que los procesos administrativos no se han simplificado nada, se han complicado. Segundo, que se le añadió una capa adicional de burocracia. Tercero, los sueldos se han duplicado y duplicado el personal de confianza con sueldos dobles. Tercero, hay que ver cómo se sienten los empleados de las diferentes entidades bajo el DSP, si están mejor, si están peor, si el Estado ha aumentado, si ha aumentado el interés de servir o de estar en el servicio público. Y hay que ver si realmente el DSP ha tenido impacto en el funcionamiento de las agencias. ¿Cómo es posible que no se han hecho esfuerzos adicionales en combatir el crimen? ¿No se han hecho esfuerzos adicionales de mejorar el manejo de emergencia, profesionalizarlo como hubiese sido el deseo de Pijimén y de muchos de nosotros? ¿Cómo es posible que emergencia médica esté en los 20 minutos de tiempo de reacción, el doble de lo deseado? ¿Cómo es posible que el trámite de compra se atrase de forma tal, primero, de que afecte adversamente los servicios? Todo eso afecta el funcionamiento de las diferentes agencias. Y entonces estamos viendo que el DSP se está conformando como una policía agrandada. ¡Wow! Usted escuchó bien. No se han hecho esfuerzos para combatir el crimen. ¿Cómo es posible que el manejo de emergencia esté a 20 minutos de tiempo de reacción, el doble de lo deseado ante una emergencia? Palabras de Sauri. Pero no deja afuera el 911. Y nos dice, y resalta, que es un negociado con funciones definidas reguladas por la FCC en virtud que sus fondos provienen de la factura telefónica, esa que usted paga mensualmente. Y estos fueron movidos de su edificio, escuche esto, que aún pagan renta por un espacio vacío. Y así otros señalamientos. Esto no queda aquí. Realmente, ¿qué está pasando entre el comisionado de la policía, Antonio López, y Alexis Torres, secretario del DSP? Pues sepa que Heriberto Sauri revela lo que nadie se atreve a decir en una segunda parte de esta historia que apenas comienza. De igual manera, explica, mire, ¿de dónde salen los chavitos, los washingtones, para los altos sueldos que se reparten en el DSP? Pendientes a los setodos. Pasamos con Juliana y Pedro.